El partido de Oviedo El partido de Oviedo A mí el hecho de la edad no es una cuestión que me preocupa, me preocupa más el rendimiento que tengamos dentro del terreno del juego. Yo no me voy mirando los DNI de los futbolistas, igual que hay futbolistas que pueden tener mucha más experiencia y te pueden aportar, otra gente más joven te aportan otro tipo de cosas y, como siempre, trataremos de elegir a los que creamos más convenientes en este momento para afrontar, como te he dicho, un partido muy, muy difícil. ¿Qué te parece un poco la situación del Deportivo de estos meses? ¿Cómo ha cambiado de una manera tan radical? Bueno, me parece dificilísimo, complicado el hecho de que han dado la vuelta a una situación complicada que tenían. Aparte, son un equipo con un entorno mayor que también se complica en el sentido de las cosas y me parece que han hecho un trabajo excepcional. Malo para todos los que estamos ahí, pero bueno para ellos. Creo que eso refleja también la clase de equipo que son y la clase de plantilla que es. ¿No tiene motivación? Imagino que no es una semana que sea muy complicado motivar a la gente, ¿no? ¿Por dónde se va a jugar? ¿Quién está delante? Bueno, yo es que en ese tipo de cosas no soy muy amigo. Para mí, cada partido tiene que tener la motivación que se le debe dar. Me da igual jugar contra el Deportivo, jugar contra otro equipo. Nosotros nos estamos jugando muchísimo y cada partido, independientemente de lo que tengamos enfrente, debemos de afrontarlo como tal. Bueno, aquí, lógicamente, por cercanía, es un equipo grande de la comunidad y, a partir de ahí, pues bueno, será un atractivo mucho más para la gente de fuera, pero nosotros tenemos la misma importancia que la semana pasada contra Oviedo. ¿Qué deportivo te esperas? ¿Qué claves esperas para el partido? Bueno, pues un deportivo que está trabajando muy bien a nivel defensivo, que tiene jugadores ofensivamente buenos, que tiene buen balón parado, que no sabemos exactamente cómo van a poder jugar porque puede haber variación en el sistema, pero, como siempre os digo, para mí lo más importante es lo que nosotros seamos capaces de ofrecer y adaptarnos a cada situación, dependiendo de cómo sea. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, hacerlo bien, competir bien, dar el máximo de cada uno y ofrecer las mejores condiciones posibles. Y, a partir de ahí, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando e iremos variando, cambiando o continuando con el trabajo que estamos haciendo. Bueno, el deportivo ha tenido una auténtica sangría de goles encajados, empezó muy bien con Fernando, pero bueno, los dos últimos partidos han encajado cinco, contra Girona y contra Zaragoza. Una posibilidad también hay, me refiero, es un equipo que parecía impenetrable hace unas semanas y ya lo ha conseguido dos equipos, ¿no? Bueno, pero porque es muy complicado el ganar siempre. En esta categoría es complicadísimo afrontar los partidos y ganarlos. Eso no quiere decir que estén haciendo las cosas malas. Quiere decir que, bueno, que se han enfrentado con dos buenos equipos, en el cual no han podido sacar los resultados que ellos querían. Pero, para mí, la referencia que tengo es de un muy buen equipo, que va a ser muy complicado conseguir los tres puntos y tenemos que hacer las cosas muy bien para poder hacerlo. Bueno, por lo visto, en el entreno de esta mañana, parece que Manu Barrero es uno que tiene así molestias. ¿Está descartado? ¿Va a poder...? No, bueno, descartado no lo sé. Sinceramente, ese tipo de molestias no lo sé. Sí es verdad que ya antes del partido del Oviedo tenía unas pequeñas molestias ahí. Cuando terminó el partido, al día siguiente, pues se le incrementaron. Durante la semana había ido bastante bien con el tratamiento que estaban haciendo y hoy, bueno, era para poder probar. Sigue todavía con unas pequeñas molestias, por eso no ha acabado el entrenamiento, ha hecho una parte del entrenamiento. Y mañana veremos cómo se levanta, cómo tiene esas molestias, para saber si puede hacerlo completo. Y a partir de ahí decidiremos si puede estar dentro de la convocatoria o no. Es sensible la bajada de Lleral Valentín por lesión. Un jugador que estaba, bueno, pues, cogiendo buenas actuaciones. No sé si tienes ya decidido el sustituto. Si es un jugador más o menos de sus características o va a ser un poquito más... Es imposible tener unas características de Valentín. Entonces, no puede ser otro igual porque no tengo otro igual. No hay... Valentín tiene unas características muy determinadas. Entonces, no lo tenemos. Podemos tener otro con un perfil algo parecido o no. Veremos a ver qué es lo que sacamos. Pero no tenemos un jugador con esa verticalidad, con ese uno contra uno. Es difícil. Porque, bueno, tenemos a Iriome, tenemos a Las, que pueden jugar ahí, pero son otras características diferentes. Pero un Riazor abarrotado. No sé, mejor ese ambiente, ¿no? Que un ambiente más desangelado, ¿no? A mí sí me ha gustado jugar con muchísima gente. Entonces, me imagino que a los jugadores será una motivación más el hecho de, bueno, de que haya mucha gente de aquí que se desplace a poder estar con nosotros, como lo están haciendo. A que el ambiente por parte de ellos también sea un ambiente bonito. A mí, personalmente, si me preguntas, contra más me insulten, me griten, me siento más motivado. No sé si durante tu etapa como jugador profesional se guardan buenos recuerdos de Riazor. Bueno, estuve después del partido del Elche, de la televisión gallega, me preguntaron justamente por eso, ya lo dije. Tengo un muy bueno recuerdo de los partidos contra el Depor, porque en ese momento era el Super Depor. Gente que nos ponía las cosas muy, muy, muy difíciles. Partidos muy intensos, de una rivalidad, bueno, bonita, sana, que era perfecto y bonito para poder jugarlo. A mí, por eso, tengo un gran recuerdo. Es un gran estadio, con una gran afición, con una buena plantilla. Creo que tiene todos los adicientes para poder afrontar un partido bueno. El Depor, en diciembre, estaba colista. Realmente se le veía casi como un equipo desahuciado. Ya muchos hablaban de verle en segunda. No sé si es un espejo donde mirarse. Pero exactamente no sé a qué te refieres, porque estamos en una situación parecida. Bueno, realmente está encadenado varias victorias de manera consecutiva, tanto fuera de casa… Bueno, la diferencia es que nosotros no estamos desahuciados, estamos metidos dentro de la pelea. Entonces, bueno, no me puedo fijar mucho en eso. Yo me fijo en lo que hacemos nosotros, en el trabajo que hacemos diario, en afrontar los partidos, intentar sacar los tres puntos cada semana y que nos siga estando dentro de la lucha por nuestro objetivo. ¿Qué crees que le falta al Lugo para poder causar una revolución como se causó en Coruña, como causó el Depor? Es que yo no somos el Depor, nosotros somos el Lugo y trabajamos diariamente para intentar ser mejores. No es una cuestión, no me miro, como te vuelvo a repetir, en el espejo absolutamente de nadie, sino en la mejora de mi equipo, en ser más consistente, en tener más confianza, en ofrecer muchas mejores cosas a nivel ofensivo, en seguir manteniendo a nivel defensivo esa solidez y a partir de ahí ir creciendo. Lógicamente, los resultados de las últimas semanas te hacen estar más tranquilo, trabajar de una manera diferente, pero sin ningún tipo de motivo ni aliciente para la relajación, que nosotros no lo podemos permitir. ¿Pero crees que igual también el salir de esa situación le ha ayudado el apoyo de la afición, el caminar todos unidos, de la mano? Sí, pero es que ellos son un entorno, como digo, mucho mayor, entonces no podemos estar mirándonos a ellos. Nosotros, lo he dicho siempre, somos pocos, pequeños, pero juntos somos más fuertes. Entonces, como somos pocos pequeños, estaremos juntos hasta el final y seremos fuertes hasta el final. Decías mejorar a nivel ofensivo, porque lleváis una efectividad del 100% en los dos últimos partidos, supongo que es el único lunar, lo que más te estás centrando. No te he entendido al principio. Quiero decir que en los dos últimos partidos 100% de efectividad del equipo de cara a puerta, pero es verdad que eso es difícil de mantener, supongo que querrás mejorar. Bueno, 100% tampoco. En tiros a puerta, sí. No, yo entiendo, entiendo las valoraciones, entiendo que después cada uno puede hacer su examen a lo que ha sido el partido. Y lo entiendo, lo comprendo, nosotros también lo hacemos. Creo que si analizamos el partido del Elche, se tuvo situaciones ofensivamente buenas. Creo que el día de Fuenlabrada hicimos a nivel defensivo lo que teníamos que hacer por el partido que era, porque nosotros estudiamos al equipo contrario, sabemos a qué campo vamos, cómo se va a desarrollar durante los 90 minutos, y se dio como esperábamos. Si me preguntas si hubiésemos querido tener un par de ocasiones más, por supuesto que sí. Pero cuando no estás ofensivamente todo lo acertado que tienes que estar, si tienes esa solidez defensiva, siempre tienes la oportunidad de poder ganar. Y luego, contra el Oviedo, creo que la primera parte fue una primera parte muy buena. Quizás no creamos excesivas llegadas o con ocasiones, pero era un partido que teníamos controlado. Y luego, sabiendo que lo habíamos hablado en el descanso, que nos iba a tocar sufrir, sobre todo en ese primer tramo de la segunda parte, creo que luego tuvimos la oportunidad de poder marcar un segundo gol que no se nos subió al marcador. Entonces, bueno, tratamos siempre, lógicamente, aunque tuviésemos muchísimas ocasiones, trataríamos de mejorar y de crecer como equipo, tanto a nivel defensivo como ofensivo.